Jorge Valleche, exique Valleche, le dijo, exique Valleche, ¿por qué no has venido? No, pues mi papá me dijo que a veces tiene sus dolores y que le ofende, no, no, tú ven, tú ven. Iba y ahí le tocaba y cantaba canciones él ahí y todo, y un de repente se le apareció. ¿Pero quién le cantaba, Jorge Valleche? Jorge él ahí, apenas andaba él con su guitarrita, él hacía equipales, y con su guitarrita iba con mi papá y le cantaba pues canciones. Ajá, y entonces se fue, un día llegó este, mi tío Gilberto con esta, con un artista, está como se llama, está, una flacotella, bien buena para cantar, la cabrón, no saben, 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 salen las películas, ¿sabes? Mucha reyes o no me pruebas, no hombre, hijo de la llanta. Aprovechalo porque no va a haber otro. Que agarra y, no hombre, dijo, mi hija, ya cantan la canción a mi primo aquí. Era casa de eso, de bóveda, no, le canto una canción, hijo de su chingada. ¿Esa ya chulada? Esa, estaba delgada, pero esa de veras tomaba mucho y fumaba mucho. Esa fue la que se lo llevó de aquí, de Guadalajara, él, porque él, él tocaba allí, ahí, y fue a presentarse allí, y lo miró y dijo, Gilberto dijo, déjate de dejar, déjate de comer tortillas duras, cabrón, vámonos pa' México. No, yo que voy, vámonos, y él, él lo subió, pues, lo subió y se juntó con ella y todo, pero, sabes, ya te digo, no, vieras. Oh, qué bien, entonces, sí conociste, pues, hay gente de allí. No, sí, era mi tío Gilberto Parra, Gilberto Parra Paz, porque la mamá de él era, era hermana de mi abuela, esta romana Paz. Estaba mi tía Pachita, mi tía Amparo, mi tío Enrique, y mi abuela, eran como unas cuatro viejas, cuatro o cinco, y mi tío este Enrique. Ahí, 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 no, todo ahí, no, pues, vieras que. Y le mataron a un hermano y él mejor se fue, mejor se fue a la chile de ahí de San Pedro, y dijo, no, mejor me voy. Este pueblo dijo a la chile, pero, le dijeron, Gilberto, el, el, el pueblo, pero el santo no tiene las copas, no, no. Pero es que cuando venían, pues, los artistas, no deben de cantar acá públicamente, acá, nada. No, pues, no. Y él le valía más, él se atrae, se le maneja de Podrillo. Se ponía a, a cantar en Jocotepec, no, no, sí. Canté ahí, cantaba, y, no, pero. Era, era muy querido aquí en sus alrededores, por eso, por esa, si. Sí, sí, Jorge Valente, sí. Y, pues, su nombre, su mero nombre era, 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 Xiquio Beleche. Xiquio Beleche, sí, sí. Y el papá se llamaba Ramón Beleche. Y vivían, vivían de, de Sacualco, y ahí se pusieron a ser equipales, hacían equipales, sí. Sí, sí, sí. Y cuente la, cuente la historia de cuando dice que le decían, no, ese mariachi no sirve, que el de potre, que le decían. No, pues, no es que vino. Que le llevaban otro. Le mandó, el, el señor de, de Chapal dijo, vete, y tráete el mariachi más viejo que tenga. Pues vino la señora y miró ese, pues este, llegando, aquí está. Dijo, no, no, estos cabrón son, ya los trajiste, nomás le tocó en una hora, llévatelos. Llévatelos de Ujira, y, pues, llegó y ya estaban, estaban en la plaza ellos allí. Y que le dijo a un señor, dijo, oiga, el mariachi, el potre, esos son, esos, me llevé a que ellos estaban bien, bien horribles, esos están peores. Bueno, cuando llegó allá Chapala, que dijo, estos, estos cabrones son, dijo, échale. No, mariachas, mi colacha, que tenían aquel tiempo, mariachas. Sí. Y no, ya cada año que venía, vieja, ya, allá voy, que los ayundí.